¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Muy buenas WorldGamer, yo soy Garudet. Y yo soy Rock Crew. Hoy os traemos un tutorial para crearos fácilmente una barraca post-apocalíptica. Que por supuesto, os podéis coger ideas para hacer juegos históricos y contemporáneos. Obviamente, puedes tomar las ideas para hacer para juegos históricos o la edad moderno. Ok, como estáis viendo, estamos cortando un tata-brick, en este caso de leche. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer la base de la misma? Como podéis ver, estamos cortando un tata-brick de leche que nos permitirá hacer la base de la casa. Como podéis ver, estamos haciendo cortes para hacer la puerta y, además, cortes en uno de los laterales para hacer una ventana. Como podéis ver, hemos cortado las ventanas para hacer una ventana. Obviamente, puedes hacer más ventanas y más cortes, pero preferiblemente os recomendamos hacer pocos para no dañar la estructura del tata-brick. Una vez hemos elegido en qué posición colocarla en la base, simplemente cogemos un poco de cola blanca y la pegamos. En este caso, hemos usado una base de madera de marquetería. En este caso, hemos usado una base de madera de marquetería. Como podéis observar, estamos dejando un amplio espacio para poder colocar otros elementos. En este caso, voy a hacer una cúpula con estas botellas de plástico. En este caso, voy a hacer una cúpula con estas botellas de plástico. En este caso, voy a hacer una cúpula con esta botella de plástico. Para poder meter dentro unas plantas que servirán en el trasfondo de esta escena para purificar el suelo radiactivo. Aquí estamos realizando unos cortes en unos palitos. Aquí estamos haciendo unos cortes en unos palitos. Para mantener la marquesina de la barraca. Ahora mismo podéis ver cómo tengo que limpiar con el cúter las astillas de los palitos para que los dos tengan la misma altura. Ahora puedes ver cómo voy a limpiar los cúteros con mi cútero para que tengan la misma cútero. Esta escena está preparada para el juego Pump Apacalyptic de Battleworld Games. Pero podéis fabricarlo para juegos como Infinity, Warhammer 40k o incluso Ball Action. Si la hacéis un poquito menos fantasiosa. Este edificio se ha hecho para el juego Pump Apacalyptic de Battleworld Games. Pero también puedes usarlo para Infinity, Warhammer 40k y otros juegos. Si tomas un poco el aspecto de la fantasía. Aquí estoy decidiendo dónde colocar la cúpula. Con lo cual la abarco con un monígrafo. Aquí estoy decidiendo dónde colocar la cúpula. Aquí estoy decidiendo dónde colocar la cúpula con un monígrafo. Cogemos un poco de goma eva. Y me voy a disponer a dibujar ladrillos. Ahora tomamos la cúpula eva. Y vamos a dibujar algunos cúteros. He elegido ladrillos porque es bastante fácil. integrarlos en un suelo para representar un camino. Para ello simplemente cogemos unas medidas. En este caso de un centímetro. Y me dispongo a dibujar encima. Para ello tomamos una medida de un centímetro. Y hacemos los dibujos en él. Es un proceso muy fácil. Y la verdad que se consiguen unos resultados muy buenos. Es un proceso muy fácil. Y podemos obtener resultados muy excelentes. Una vez tengo dibujado la forma que quiero conseguir de los ladrillos. Me dispongo a crear un efecto en lo mismo. Profundizando con el bolígar. Haciendo fuerza pero teniendo mucho cuidado en no traspasar la goma eva. Haciendo fuerza pero teniendo mucho cuidado en no traspasar la goma eva. No debéis de preocuparos mucho si os salís de la línea. Porque esas pequeñas muescas e imperfecciones dan realismo al ladrillo. No debéis de preocuparnos si os salís de la línea. Porque estas pequeñas imperfecciones dan realismo al ladrillo. Cogemos el trozo de goma eva que hemos diseñado con los ladrillos. Y medimos para intentar representar el suelo de la barraca. Probamos que vemos que sobra. Vamos cortando hasta que encaje. Acabo de darme cuenta que me hace falta un trozo de goma eva más grande. Así que simplemente vuelvo a recortar y decido ir probando poco a poco. So, I have not just noticed I need a bigger eva rubber element. So I'm going to cut a new one and I will cut slowly down until it fits. No os preocupéis de ir cortando goma eva porque luego esos restos lo vamos a usar. Nada más fácil que echar colar blanca dentro de la barraca, expandirla y poner la goma eva encima. Nada más fácil que echar colar blanca, ponerla en la barraca dentro de la barraca, expandirla y mezclarla el eva rubro encima. Debemos tener cuidado de no manchar la superficie de la goma eva con cola blanca para que no seque ningún elemento extraño no deseado. Tenemos que cuidar de no manchar el eva rubro encima del eva rubro encima. Hacemos presión por los puntos que queden levantados para crear una superficie lo más uniforme posible. Seguimos recortando la goma eva para empezar el camino desde la barraca hacia la cúpula de las plantas. Continuamos cortando el eva rubro encima para hacer la rueda desde la barraca hacia la cúpula de las plantas. Debeis de tener mucho cuidado de no tirar ningún resto de goma eva porque los usaremos para seguir representando el camino. Debeis de tener mucho cuidado de no tirar ningún resto de goma eva porque los usaremos para seguir representando el camino. Como podéis ver, lo seguimos cegando con cola blanca y es muy fácil. Recortad todo lo que queráis. Como podéis ver, continuamos haciendo la rueda y es muy fácil. Solo continuamos cortando la unión. Voy a marcar el límite de la cúpula con los ladrillos de goma eva, pero vosotros podréis usar piedras o cualquier otro elemento, o incluso no usar ninguno. Voy a marcar el límite de la planta con los ladrillos de goma eva, pero vosotros podréis usar piedras o cualquier otro elemento. No se puede usar piedras o cualquier otro elemento. Cortar el ladrillo a ladrillo para empezar a delimitar la cúpula. Ahora mismo estoy cortando un ladrillo dentro del camino para empezar a dar a entender que el camino está acastadísimo. Ahora comencé a cortar una cúpula de las ruedas, para que veáis que parece que ha sido muy desplazado. La idea es representar el camino bien hecho al principio de la casa, pero que con el paso del tiempo han ir desapareciendo piezas por la erosión. Como podéis ver, uso cola blanca en los límites donde va a ir la cúpula para empezar a poner ladrillos de goma eva. Como puedes ver, estoy colocando blanca en los límites donde va a ir la cúpula de goma eva. Una vez hecho esto, intentamos unir con los sobrantes de los ladrillos el camino y la delimitación de la cúpula. Una vez terminado, hacemos la cúpula con los ladrillos la unión entre la entrada del barrio y la límite de la cúpula. Poco a poco lo vemos colocando y no hace falta tener una madera muy ordenada. Es un camino muy antiguo y destruido. Echamos más cola blanca y pegamos un par de tapones de unas botellas para representar partes tecnológicas de la cúpula. Ahora vamos a intentar corregir un defecto de ángulo de la madera colocando cola blanca y arena y un peso para que la madera se asiente. Ahora vamos a utilizar un poco de cúpula blanca y agua para correctar la deformación del panel de goma eva. Y con la ayuda de un peso, vamos a cerrar el panel de goma eva. Debemos tener mucho cuidado de no poner cola blanca encima de los ladrillos de goma eva. Con este sistema, después de unas pocas horas de secado, la madera está totalmente recta. Con este sistema, después de unas horas de secado, el panel de goma eva es completamente limpio. Ahora cogemos arena mezclada con cola blanca y agua para fortalecer la base. El objetivo de este paso es texturizar toda la base. El objetivo de este paso es texturizar toda la base. El objetivo de este sistema es dar textura a todas las bases. Ponemos mucha más cantidad en la madera y mucho menos encima de los ladrillos. Si os preguntáis por qué ponemos un poco de arena encima de los ladrillos. Si os preguntáis por qué ponemos menos en la madera, es por la sencilla razón de representar el paso del tiempo encima de los ladrillos. Es porque mostrarán las pruebas de tiempo en la superficie de los ladrillos. erosión, arena, suciedad erosión, sand, dirt son cuestiones que los ladrillos no pueden ser ajeno no tengáis miedo en manchar por aquí y allá porque realmente no se busca la perfección no se preocupen de estar aquí y allá porque no estamos buscando la perfección cubrimos toda la superficie cubrimos toda la superficie si os dais cuenta, con la espátula voy realizando pequeños furcos si os dais cuenta con la espátula hago una pequeña variación de superficie eso le dará mayor consistencia y realmente quedará más bonito al pintarlo esto dará más consistencia y va a parecer mucho mejor cuando es pintado una vez que esté todo cubierto os recomiendo pasar un poco el pincel por encima de los ladrillos para que no tenga del todo tanta arena para que no tenga del todo tanta arena once it's all covered use the brush to clean the bricks a little because they don't have to be so wasted un pequeño consejo intentad que no sobresalga mucho por los bordes o se os quedará la base pegada a la mesa a little suggestion take care that it don't get out of the border because the element will be glued on the table ahora vamos a enseñar a hacer tejado de chapa now we will show you how to make a tin roof para ello cogemos cartón arrugado y con un palito vamos separando las capas de la mesa for that we take some corrugated paper board and with a wooden stick we are taking apart the different carton layers insertamos el palito en cada uno de los agujeros y simplemente hacemos fuerza hacia arriba we insert the sticks in the holes and made of work force este es un elemento que la verdad es muy fácil de colocar y una vez pintado queda realmente impresionante this is an element that it's easy to put on the different scenery and when painted looks really amazing una vez retirado la capa de papel de encima debemos limpiar lo máximo posible once we have finished with one layer we have to clean it the most possible no es necesario retirarlo todo puesto que esos pequeños montones pueden parecerse a óxido si los pintamos correctamente you don't have to take everything apart because these little elements when painted you can paint them like óxido os recomendamos te den mucho cuidado con el cúter en todo momento cuando he inserto se el 场 cortamos el cartón en tiras y a su vez en trozos pequeños para colocarlo alrededor de la cúpula we cut a color go in strips and afterwards in little pieces to glue them on the dome Un poco de cola blanca nos ayudará en el fijado de las piezas. Un poco de cola blanca nos ayudará en el fijado de las piezas. Tenéis que tener mucho cuidado de alinear todas las piezas porque con la cola blanca se mueve mucho. Tienes que prestar atención a todos los piezas porque con la cola blanca se muevan mucho. Vamos a colocar una segunda hilera de piezas de cartón por dentro de la cúpula. Pero antes vamos a pegar con Xenocrilato las piezas de afuera. También pondremos un poco de carbón dentro de la pieza. Pero primero pondremos un poco de superglue en las piezas de afuera. Para facilitar que no se muevan durante el secado. Para ayudarles a no mover la cola blanca. Debéis tener cuidado con la cola blanca porque lo último que queremos es manchar la parte de la cúpula que se va a ver. Algo que debes tener cuidado con la cola blanca es no perderse el cajón dentro de la pieza. Ahora tenemos que poner la cúpula en la barraca. Ahora es el momento de poner la cúpula en la barra. Para ello cortamos trozos. Para ello cortamos trozos. Para ello cortamos trozos. Es interesante que no sean del mismo tamaño. Porque así parecerá que son restos que han ido localizando los fabricantes de la pieza. Así que hay algunas partes que han encontrado por la construcción. Hay que recordar que en un futuro post-apocalíptico no hay ningún supermercado que te venda las planchas del tamaño que tú quieres. Tienes que recordar que en un futuro post-apocalíptico no puedes comprar la cola blanca en las piezas que necesitas. Vamos colocándola en horizontal y vertical para simular más aún que son trozos de distintas chapas. Vamos a incluirlos en diferentes direcciones. Así que el efecto de que hay diferentes partes es más grande. El objetivo es intentar representar un puzle de chatarra. Seguimos el orden establecido, vertical y recintal, por toda la estructura. Seguimos el orden establecido, vertical y horizontal, cambiando la dirección de las piezas en todo el edificio. Al llegar a partes más finas, como esta de la ventana, simplemente cortamos el cartón a la medida necesaria. Cuando llegamos a las pequeñas partes, como la parte inferior de la ventana, cortamos las pequeñas partes del cartón. Como podéis observar, en este paso ya sé que podemos empezar a ver la barraca. Como puedes ver, en este paso ya podemos ver la barraca. Como puedes ver la barraca. Como puedes ver la barraca. Como puedes ver la barraca. de las partes en la frontera, estamos buscando las pequeñas partes para hacer el efecto de la decoración del efecto de la puzzle. Poco a poco vamos cerrando toda la estructura. Step by step we are closing all the structure. Ahora entramos en una posición un tanto difícil, que es tapar el techo. Now we get a really difficult position, that is covering the roof. Nosotros hemos decidido hacer una pequeña chimenea con un tapón de cola blanca. We have decided to make a pipe with a white glue can. Vosotros podéis poner cualquier cosa que queráis. El tema es intentar darles personalidad. You can put anything you want. The idea behind this is to give personality to the building. And here is the pipe. And here is the pipe. And now we have the roof finished. Now we are going to decorate the base. Now we are going to put some stones. As usual, a little white glue and that's all. And now we have finished our scenery. As you can see, we have painted all the things with different colors. To make it even stronger than the puzzle team. In a bottle we have put some water tinted in green. To represent that these plants purify the radioactivity of the ground. By the way, the plants are simple plants for aquariums. You already have a perfect scenografia to play the Barrel Games. With this, you have a perfect scenografia to play punky apathletic from Barrel Games. You can see these incredible miniaturas of mutants and pandillers. You can see this incredible miniature of the mutants and gangsters. Thank you so much for watching. And if you want more tutorials, give a like at this video. Thank you for watching. And if you want more tutorials, give a like at this video. If you liked the video, comment, give a like and share it. It will help a lot of Wargamer. And of course, don't forget to subscribe. Beep.